Familias de Corazón, Programa Excepcional a Nivel Mundial, UNICEF Villahermosa, Tabasco, a 27 de junio de 2017 En el lanzamiento del programa Familias de Corazón, diseñado para brindar recogimiento familiar a menores que se encuentran bajo la tutela de instituciones asistenciales, el representante de UNICEF en México, Cristian Escob, subrayó que este modelo de cuidado alternativo implementado en Tabasco es excepcional a nivel mundial. En el evento que presidió el gobernador Arturo Núñez Jiménez, se informó que el programa busca privilegiar el derecho de las niñas, niños y adolescentes que están en situación de desamparo o privados de cuidados parentales a ser parte de una familia temporal. Está dirigido a los menores que como resultado de la vulneración de sus derechos, ya sea por abandono, violencia, migración o condición de pobreza, se han separado de su familia de origen y se les ofrece un entorno adecuado hasta que puedan volver con su familia biológica o con una adoptiva. Acompañado de la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, Marta Lilia López de Núñez, el mandatario estatal señaló. Eso es lo que queremos para esos niños que viven esta circunstancia adversa, un hogar que los acoge, una familia que les dé amor, una familia que los ayude a desarrollarse equilibradamente en lo intelectual y en lo emocional. El gobierno del estado, a través del sistema DIF, inició el diseño del programa desde junio de 2015, en alianza con la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar, la UNICEF, y la Asociación Internacional Open and Doms for Children. Al dictar la ponencia, el acogimiento familiar en su contexto internacional y nacional, Christian Scott, de la UNICEF, auguró éxito a la nueva estrategia, que dijo, poder inspirar y orientar a otros estados a seguir el mismo camino. Al poner en marcha Familias de Corazón, en Tabasco se da un paso fundamental para cumplir con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Convención sobre los Derechos del Niño, refirió Christian Scott, quien aseguró, en UNICEF se sienten honrados de contribuir a este esfuerzo, brindando acompañamiento, capacitación y apoyo técnico. Participé en una conferencia global sobre niñez migrante y sus derechos en Berlín, Alemania. Me pidieron de presentar el modelo mexicano de cuidado alternativo. Yo diría el modelo tabasqueño. Lo hicieron porque es excepcional a nivel mundial lo que estamos viviendo y empezando ahora. Además, se hará la diferencia en el presente y el futuro de niñas, niños y adolescentes, incluyendo a los migrantes que llegan al estado, en donde se desarrollan varias alternativas para su atención. Muchos otros países tienen una alternativa a la detención, pero en Tabasco estamos construyendo y desarrollando varias alternativas. Por eso destaca este estado de Tabasco. Enhorabuena, felicidades, por eso es tan importante estar aquí. Sabemos que el proceso de preparación no ha sido fácil. El acogimiento familiar constituye un proceso muy complejo, cuya implementación requiere de una formación especializada y de alineamientos, procedimientos y orientaciones claras. Detalló que Tabasco cuenta con las herramientas necesarias y el equipo técnico capacitado y competente, que en próximos meses estará evaluando y certificando a las primeras familias de corazón. Sin embargo, el representante de la UNICEF reconoció que falta un largo camino por recorrer para contar con un banco de familia grande y diverso, que satisfaga las diferentes necesidades y particularidades. Además, será necesario continuar fortaleciendo los recursos humanos y materiales para llevar a cabo el proceso de acogimiento de manera adecuada y en el mediano plazo poder escalar el programa como parte de una política pública integral de cuidados alternativos. Y reitero la voluntad de UNICEF para seguir apoyando estos esfuerzos. Me voy muy contento, porque hoy he podido ver que gracias a la voluntad política de las autoridades del Estado, al compromiso y profesionalismo del equipo técnico asignado y el gran sentido de solidaridad y apoyo mostrado por las familias tabasqueñas, los niños y niñas adolescentes en el Estado de Tabasco también tendrán la oportunidad de recuperar su derecho a vivir en una familia, desarrollarse mejor y ser más felices. En su oportunidad, la directora general del Sistema Nacional DIF, Laura Barrera Fortol, también hizo un reconocimiento al gobierno del Estado y el DIF de Tabasco por poner en marcha este programa. En su intervención, el coordinador general del DIF estatal, Gerardo Olan Morales, refirió a lo siguiente. Familias de Corazón no es un programa más. Es una responsabilidad que tenemos todos como sociedad. Es una responsabilidad para brindar las herramientas esenciales para formar ciudadanos de bien. Es importante reconocer a aquellas familias que serán parte de este programa. Son merecedoras de toda nuestra admiración por sumarse a tan noble e importante labor. Finalmente, la Procuradora Estatal de Protección a la Familia, de Ifilia Badillo Gómez, detalló que esto no significa que todos los niños que están en centros asistenciales deben estar en una familia de acogida, porque dijo, tanto el acogimiento familiar como el residencial son dos modelos de protección de la infancia que deben consistir. Gracias. 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 Gracias.